Estimados colegas, por medio de este breve video queremos socializar con ustedes la propuesta de representación profesoral 2017 a 2019 que presentamos la profesora María Angélica Carrillo, profesora de planta de la licenciatura en artes visuales y yo, la profesora Ángela Valderrama, profesora de planta de la licenciatura en artes escénicas. Nuestra propuesta de representación se basa fundamentalmente en entender este ejercicio representativo como un ejercicio que invita a toda la comunidad y en todo sentido a la participación, no sólo a nuestra participación como representantes de profesores sino también a la participación de todos nosotros como docentes para ser activamente parte de esta facultad y toda aquella toma de decisiones relevante que se da en el interno de los consejos de facultad. Bien, tenemos como otros de los principios que orientan esta propuesta de representación profesoral, la inteligibilidad, la equidad y la transparencia que esperamos acompañen de manera permanente la toma de decisiones en el consejo de facultad desde nuestra representación. Vale la pena mencionar que estos tres principios orientaron la pasada representación y los consideramos vigentes y necesarios como representantes de profesores. Nosotras diseñamos tres ejes de trabajo para el periodo 2017 y 2019. Estos son comunidad, identidad institucional y promoción de la carrera docente e internacionalización. La profesora Ángela nos va a hablar de comunidad. Bueno, el eje de comunidad plantea un poco la idea de que nuestro ejercicio de representación también se piense en relación a eso que denominábamos participación, se piense como un ejercicio que permite quizás velar, ojalá, porque todas aquellas decisiones y temas también debatidos al interior del consejo de facultad pues hayan justamente dado o seguido todo el curso de los conductos regulares que propone la universidad para favorecer la transparencia, conductos regulares que llaman abogan porque sean cuerpos colegiados al interior de las unidades académicas de cada uno de los programas quienes hayan tomado determinadas decisiones que van a ser debatidas dentro de esos consejos de facultad. En el actual momento de la universidad nosotros consideramos que la representación de profesores es clave para aportar al estatuto orgánico de la misma. Nosotros pensamos que es preciso un horizonte de universidad que la ponga en términos de universal y flexible y en ese sentido que el gobierno institucional pueda ser posible con la participación de profesores ocasionales de cátedra y de planta. El último de los ejes que proponemos es la promoción de la carrera docente e internacionalización. Este eje tiene que ver pues especialmente con también un momento muy actual que vive la universidad y vivimos todos los programas y es el desarrollo y ojalá la proyección materializada de esos planes de acción y mejora que tenemos en cada uno de los programas. Específicamente en aquellas acciones relativas a lo que es la promoción de la carrera docente, la actualización docente, la publicación docente y ojalá el diálogo que pretendemos sea cada vez mayor entre nosotros los docentes de los tres programas que tiene la facultad. Asimismo al fortalecimiento también de las redes académicas que aunque nacientes ya venimos consolidando en los últimos años dentro de la facultad de Bellas Artes. Y por último lo que habría que decir es que la profesora Ángela y yo tenemos la intención, la voluntad de actuar de manera mancomunada en el sentido de acompañarnos mutuamente y acompañar a los profesores con respecto a las iniciativas que vengan de ellos y al proyecto, al deseo de sacar adelante esos tres ejes de trabajo.